¿Cuáles son los dos puntos que hemos sacado fuera de casa? Están defendiendo lo suyo, defendiendo su punto, defendiendo su portería, si cabe, con mucha más solidez. El Tenerife también lo hace y se ha demostrado que fuera de casa somos un equipo sólido y que sabemos a lo que jugamos. Ahora lo que viene es que necesitamos dar un plus para posicionarnos lo más arriba posible. Primero empezando por este domingo, es un partido muy difícil, ellos necesitan los tres puntos para salir del descenso y mantenerse en una zona más tranquila de la que están. Pero nosotros no vamos a regalar nada, jugamos en casa, si estuviera el público querríamos darle esa alegría al público. Al no estar, bueno, se la queremos brindar igualmente, aunque estén viéndonos desde sus casas. Pero nosotros partido a partido vamos a ver qué pasa, a conseguir lo nuestro, nuestro objetivo principal y de ahí, bueno, ya se verá. Ya sabemos cuál es el objetivo, no hace falta volver a repetirlo colectivo e individual. También marcar lo más goles posibles que pueda, jugar el mayor número de minutos, disfrutar, dar asistencias y, bueno, con la posibilidad de que mis goles valgan para dar puntos al Tenerife. Viendo las imágenes a posteriori parece que, bueno, se rompe el tobillo, pero bueno, después de las valoraciones clínicas se ha visto que no es tan grave como parece, a pesar de que es una lesión que necesita sus tratamientos y necesita su reposo, que no le quitará un tiempito fuera de los terrenos. Pero bueno, a pesar de eso estamos contentos de que no tenga que pasar por quirófano y nada, a ver si le podemos brindar la victoria este domingo. Estos partidos en los que, bueno, la gente que venimos jugando más, pues ahora estamos teniendo, bueno, están habiendo rotaciones como el Día del Mirandés, sirven para que los compañeros que no estaban teniendo tantos minutos, el poder reivindicarse y poder demostrar que también tienen un hueco en el once, ¿no? Creo que todos los compañeros hicieron un gran trabajo, ahí lo muestran las estadísticas físicas, que nadie se viene abajo, todos están físicamente muy bien y creo que eso es lo que está haciendo que el Tenerife, bueno, esté manteniendo esta línea tan sólida, el que los 22, 24 jugadores que estamos en plantilla, pues físicamente ninguno se ha venido abajo. Se hablaba de que una posibilidad del público en las últimas jornadas, todavía no sabemos nada, no sabemos si se podrá llevar a cabo o no, pero bueno, ojalá le podamos brindar esta victoria, que se lo merecen, se merecen todo el tiempo que han estado en casa esperando por ir al estadio, por celebrar un gol del Tenerife, se merecen un día más, bueno, celebrarlo en sus casas con una Coca-Cola, una cerveza, lo que cada uno quiera, y nada, y a por ellos y a intentar conseguir pasito a pasito lo que nos merecemos. Cuando se está fuera se vive diferente, el otro día me tocó empezar desde el banquillo, bueno, con un rol más de revulsivo, intenté tanto cuando estaba en el banquillo como cuando entré a ayudar a mis compañeros de la mejor manera que sé, dándolo todo, intentando aconsejar a los que juegan menos, como a Manu y a José Lu, y bueno, cuando salí, pues intentar dar el máximo e intentar correr todos los balones, dar esa frescura que necesitaba el equipo y bueno, creo que la segunda parte también hicimos un gran trabajo, así que contento. No me gusta mucho leer las redes sociales porque, bueno, el halago debilita y la crítica también, ¿no? Y hay que tomárselo todo como un poco con neutralidad. Si te van bien las cosas no eres Messi y si te van mal no eres el peor jugador del mundo. Pero a pesar de eso, sí que cuando voy por la calle, cuando me dicen mis padres o gente que me conoce, me dicen que la afición del Tenerife me quiere mucho, pues la verdad es que es un halago para mí, que un club tan grande como el Tenerife, a pesar de lo que mucha gente piensa, la gente que no gusta el fútbol sabemos lo grande que es el Tenerife y sabemos la historia que tiene, pues que te quieran así, que valoren tu trabajo sobre todo, que puedas estar más acertado o menos, que esto es parte del fútbol y más sin aficionados, que de verdad la gente no lo sabe, pero la tensión que nosotros tenemos no es la misma, el fallar un pase o un control, tú no quieres fallar delante de 20.000 personas y pones más atención y tu subconsciente sin gente te lleva, bueno, pues a relajarte un poco más y es una pena que sea así, pero es así. Y a pesar de esto, bueno, la gente lo está entendiendo conmigo y cuando me van bien las cosas me apoyan, cuando no también, así que en ese aspecto estoy muy feliz y muy agradecido por la afición. Gracias.